... Este pasado domingo se celebró la procesión del Corpus Christi... ...una jornada con un gran ambiente donde la gente se engalanó de punta en blanco... ...para ver procesionar a los puritos... ...escoltando el paso que carga con el templete y la custodia del cuerpo de Cristo. Más de 70 niños y niñas que fueron abriendo camino... ...mientras lanzaba pétalos de rosas. El cortejo pasaba por las calles debidamente decoradas por los vecinos... ...desde bien temprano... ...más de 1.500 kilos de sal, flores y demás adornos... ...que ornamentaban allá por donde pasaba la tradicional procesión. Estandartes de todas las cofradías y hermandades del pueblo... ...acompañaron al cortejo que salió desde Plaza España... ...subiendo por Francisco Murillo de la Calzada... ...hasta llegar a la avenida Rey Juan Carlos... ...para luego bajar por la calle Zafra. Tras varias horas de procesión... ...el paso se recogió para esperar un año más a festejar un día de alegría. Música Música